Hola, bienvenidos a este video donde vamos a estar viendo una cinemática que se ha presentado justamente en la convención de Blizzard, la Blizzcon, que es la compañía que realiza Warcraft, entre otros juegos también. Esta cinemática es la que presenta el nuevo parche de la expansión de Shadowlands, el parche se llama Cadenas de Dominación, y la cinemática se titula Agonía de Reyes. Así que bueno, la vemos y después comentamos algunos detalles y algunas impresiones que nos dejan. Ahora, tú tienes todo el poder. Toma tu decisión, Sylvanas Brisa Veloz. Vamos a ver la decisión que toma Sylvanas en la continuación. A pesar de nuestros esfuerzos, las fauces siguen creciendo. Y si la traición de Denatrius es irreparable, el Primus está perdido, y Bastión no puede salvar las tierras de la sombra solo. Esto nunca debió pasar. Quizás la reina del invierno pueda. Mi Arconte, un alma con vida solicita audiencia. ¿Un mortal? Un rey. A nuestro juicio, uno que dedicó su vida a luchar por la justicia. Uno que daría lo que fuera para servir a su pueblo. Y su corazón es puro. Entiendo. Puede pasar. Acércate. Mis Ascendidos me han hablado de ti. El rey cautivo en las fauces. Esa prisión no podía encerrarme para siempre. ¿Por qué has venido a Bastión? Usted tiene una llave que necesito. Tú, libera esa alma de tus cadenas. No, ahora yo lo domino. Ay, como tú quisiste dominar a tu propio hermano. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El rey. Lo descojo. El Receptáculo cumplió muy bien con su función. Quedan tres llaves. Y luego entenderán que jamás debieron encadenar a la muerte. Bueno, esta cinemática justamente es la continuación de la decisión de Silvanas. Y bueno, tenemos acá información, bueno, obviamente al principio es un resumen de lo anterior. Desde ese momento cuando Silvanas está a punto de... No se sabe si lo va a matar, si le va a consumir el alma. Termina ahí ese capítulo anterior, como quien dice. Y luego empieza la cinemática donde vemos que está Bastión. Y justamente la parte de donde está el Arconte. El Arconte que es justamente quien lidera a todo Bastión. Y bueno, comentan justamente cuestiones que han estado pasando. Hablan de Denatrio, que lo consideran como una traición lo que él ha hecho. Y justo, bueno, están por hablar de la reina del invierno que puede ayudar. Y ahí, bueno, lo interrumpen justamente dando la noticia de que un alma mortal, incluso un rey, es quien se presenta, digamos, para entrar para una audiencia con la Arconte. Y bueno, acá todo ya, sinceramente, era muy evidente que Anduin no, o sea, era Anduin pero algo raro había en él. Lo que me llama la atención es que acá se cruza con Uther. Con Uther que no estuve al tanto de la historia, pero vemos que pareciera como que se lo llevan prisionero, no sé. Como que pareciera que lo han, le han, como sabíamos anteriormente, Uther había sido ascendido. Y pareciera que ahora lo han vuelto a su estado, a su primer estado cuando estuvo en Bastión. Y bueno, vemos que Uther al cruzarse con Anduin, para mí que siente, justamente en su cicatriz, siente algo que ya nos da un indicio de que realmente no es Anduin, o hay algo en Anduin extraño. Él incluso lo siente. Y después, bueno, la forma de caminar de Anduin, incluso cuando empieza a hablar ya ahí nos damos cuenta que algo extraño es. Y la arconte también se da cuenta, y lo enfrenta obviamente, diciendo, dice que libera esa alma, porque se da cuenta que hay alguien, hay alguien poseyendo a Anduin. Y acá Anduin dice una, algo que me llamó mucho la atención, que, que habla, a ver, voy a ver si, si coloco justo la parte. Ahora yo lo domino, algo que tú quisiste dominar, a tu propio hermano. Anduin dice, como que le recrimina al arconte, que ella quiso dominar a su propio hermano. Y ahí, cuando él habla, cuando habla Anduin, se le cambia la voz, y escuchamos como que habla otro, otro personaje. Pienso yo que es el carcelero el que habla. Y hasta incluso pienso que cuando se refiere a hermano, me da que pensar que ese hermano es el mismo carcelero. Esa deducción la saco yo, no sé, no sé realmente. Y bueno, y ahí, cuando Anduin dice eso, vemos su transformación. Obviamente que vemos su espada convertirse en una espada, bueno, al estilo de Frosmo. Y justamente estoy viendo que agonía de reyes se llama la cinemática. Y pienso que por ahí puede estar asociado, así como la otra espada era agonía de escarcha, pienso que esta se puede llamar agonía de reyes. También una opinión que me parece que puede ser así. Y bueno, vemos también el poder que tiene, o sea, con un solo, con ese clavar la espada que me hace acordar, obviamente, a la cinemática de The Wrath of Lyshkin. De cuando Anduin rompe el hielo y levanta a ese dragón. Ese mismo movimiento hace esta comparación entre Anduin y Arthas. Y así mismo también vemos un poder distinto en él. Vemos que tiene todas estas cadenas, bueno, este humo. Y vemos cómo se le transforma la armadura. Ahora, vemos esta armadura que tiene un estilo, así como la de Arthas, era un estilo más metálico. Y esta tiene un estilo como más rocoso, más de piedra. Al menos así da la primera impresión. Bueno, vemos los detalles de que Anduin en sus hombreras tenía dos leones, así también como en el pecho. Y bueno, estos leones se convierten en unos leones más esqueléticos. Bueno, vemos el cabello de Anduin que se torna canoso, digamos, blanco. Y bueno, vemos que tiene un, de por sí se ve que tiene un poder impresionante que abatió a todos los guardianes. Y fue directo al arconte y por lo que vemos, vemos que le clava la espada, lo que sí no la traspasa. Porque, no sé, se la ve de atrás al arconte y no vemos, no vemos la espada atravesarla. Pero sí que, de que le clavó la espada, se la clavó y vemos cómo consume su alma. La vemos, incluso vemos el símbolo que tiene el arconte en el pecho y bueno, se ve que la consume. Y acá, algo muy importante es que, bueno, que Anduin cobra conocimiento. Y esto es algo que me hace, me hace un poco determinar qué fue lo que pasó realmente, qué hizo Silvanas. Para mí que, vemos que Anduin sigue estando. O sea, no, pienso que, no, Silvanas no lo mata. O sea, pareciera como que está poseído, pero sigue estando vivo. Y eso pienso que es importante que esté vivo porque cuando va Anduin al ingresar, incluso ellos como que detectan que tiene un corazón puro. Por eso pienso que no lo, no necesitan que Anduin siga estando vivo, pero poseyéndolo. Entonces, eso fue la forma de que pudieran ingresar ahí a una audiencia directa con la arconte para lograr este objetivo. Por eso es algo importante esto. En un momento Anduin recobre su conocimiento. Que pienso que, así como lo recobró ahí un instante, lo puede volver a recuperar en otro momento. Pero bueno, después vemos que, nuevamente, la armadura y todas las runas como que vuelven a tomar poder y vuelven a tomar control sobre Anduin y, bueno, vuelven su estado malo. Y, bueno, termina de consumir el alma del arconte. Pienso que el arconte ha muerto. Y, bueno, después vemos al carcelero. Escuchamos unas palabras que dice, habla del receptáculo. No sé si cuando dice receptáculo se refiere a la espada o al mismo Anduin, que es quien fue como una especie de recipiente hasta incluso del, yo pienso que es un recipiente del mismo carcelero. Pienso eso. Y el carcelero fue, me parecía que era quien estaba dominando, incluso hablando en nombre de Arta. Pienso que, bueno, de Arta no, de Anduin, pienso que él realmente funcionó como un receptáculo. Aunque, bueno, también por ahí a lo mejor le pueden decir receptáculo a la espada, ya que vemos acá como el carcelero toma esa alma que la considera como una llave y detalle, dice que faltan cuatro llave más que, no sé, pienso que deben estar en almas de otros personajes. Bueno, vemos acá Silvanas también. Silvanas tiene una mirada un poco pensativa, digamos, como no está del todo, del todo contenta con lo que está pasando. Por ahí a lo mejor lo mira a Arta a Anduin como pensando si realmente está actuando como Anduin, si está actuando, si está consciente o inconsciente. La verdad que da mucho que pensar. Tanto Anduin como Silvanas, los dos están teniendo dudas. Hasta incluso a veces me llega a pensar que a lo mejor en algún momento puedan tomar, más allá que ahora lo están ayudando al carcelero, después tal vez puedan tomar una decisión contraria y enfrentarlo, pienso. Y bueno, ya acá en el carcelero dice algunas frases finales como diciendo que han cometido un error en encadenar a la muerte, digamos, y para mí que se hace referencia a él mismo y que bueno, esas cadenas justamente como se titula esta expansión, cadenas de dominación, se estarían por romper, digamos, y se estaría por continuar la historia liberándose todo el carcelero y teniendo poder sobre el mundo de los vivos. Pero bueno, hay que ver cómo continúa. Se supone que esta es la primer llave, digamos, la primer alma que yo pienso que todas las demás llaves eran almas de otros personajes. Y así que bueno, ha sido una cinemática muy reveladora para saber justamente qué había pasado desde el anterior. Y bueno, lo que tal vez, lo que muchos esperaban, o sea, el nuevo Artas, aunque incluso para mí con algunas diferencias y con la gran diferencia de que bueno, Anduin sigue estando, sigue estando vivo y consciente en algunos momentos y eso es lo que va a determinar tal vez otra, lo que puede llegar a determinar un cambio en la historia. Así que bueno, esto ha sido en resumen algunas opiniones sobre esta nueva cinemática que nos va, bueno, justamente avanzando en la historia. Y bueno, veremos cómo continuará y estaremos también opinando y comentando. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video. Agradezco a todos los que lo ven y los saludo. Adiós.